Más de 140 millones de Córdoba se entregó Lotería Nacional en el primer semestre de 2023, destinados a programas sociales. Estamos haciendo entrega de utilidades tanto al Ministerio de la Familia como al Instituto Nicaragüense de Deporte por 11.600.000 Córdoba para promover los programas sociales. Esta entrega mensual contribuye a formar a la niñez y a la juventud de futuros profesionales y deportistas. Cubrimos todo lo que es la utilidad desde el pago del desayuno, almuerzo, meriendas, lo que es los gastos básicos de este CDI que es completamente gratis. Un aporte sumamente extraordinario que reciben los atletas, me jamé, para un mejor comportamiento tanto de su vestimenta, de entrenamiento, de competencia, de vivencia, porque también dentro de toda esta colaboración de la Lotería se les da a ellos ayuda para transporte, ayuda para que se alimenten, se les colabora con mejor atención dentro de sus procesos de entrenamiento. Lotería ha aportado en lo que va del año 69.600.000 Córdobas para mi familia y el IND y 1.372.732 Córdobas para el Colegio de Periodistas, lo que suma un total de 140.572.732 Córdobas en el primer semestre del 2023. Ana Sofía Mora, TV Noticias.